hola qué tal cómo están en esta ocasión quisiera platicarles sobre las diferentes técnicas de mano derecha que uso al momento de tocar mi instrumento la guitarra es muy importante comentar que esto no es más que mi opinión personal si hay algo que nos ha demostrado la historia de la guitarra eléctrica es que los grandes intérpretes siempre optan por diversas técnicas muy variadas entre sí para poder aproximarse a la interpretación correcta de la música que ellos tienen en sus mentes en sus cabezas dicho esto yo creo que no hay técnica mala simple y sencillamente hay que tener dos cosas en cuenta la primera es toda técnica es buena siempre y cuando no comprometa la salud y la segunda es toda técnica es buena siempre y cuando nos permita reflejar de una forma eficiente la música que tenemos en nuestra cabeza la primera técnica de la cual les quiero hablar se llama ataque alternado y consiste en siempre tocar con movimiento descendente y ascendente la rítmica de menor valor contenida dentro de una frase esta técnica me permite a mí tener siempre los acentos en forma descendente lo cual es una gran ventaja porque para mí es mucho más natural tener los acentos en forma descendente que en forma ascendente por la inclinación de la mano en la guitarra por otro lado tocar números pares de notas por cuerda resulta bastante sencillo con esta técnica como por ejemplo el tocar pentatónicas en donde siempre vamos a tener dos notas por cuerda y Gracias por ver el video La siguiente técnica se llama ataque económico y consiste en atacar la nota en dirección de la cuerda de cambio Si mi cuerda de cambio está hacia abajo, mi ataque será descendente Si mi cuerda de cambio está hacia arriba, mi ataque será ascendente Podría decir que esta es mi técnica base, ya que considero esta técnica muy fluida Para tocar pasajes sin hacer movimientos excesivos de la mano derecha Sin embargo, podríamos decir que tiene una desventaja La cual es el hecho de que los acentos no siempre te quedan hacia abajo Sin embargo, es por eso que trato de compensarla con el ataque alternado Tocar números nones de notas por cuerda resulta bastante sencillo con esta técnica Sin embargo, creo que es buena opción combinarla con el ataque alternado para tener un buen equilibrio La siguiente técnica de la cual les quiero platicar se llama híbrido En donde lo que vamos a hacer es combinar ataques con la plumilla y jalados con los dedos Los cuales pueden hacerse tanto con el medio, con el anular, como con el meñique Algo que me gusta mucho de esta técnica es que, por ejemplo, si estás tocando swing Es muy fácil estar tocando notas con la plumilla Y de repente tocar acordes punteando con los dedos Sin tener que poner la plumilla en otro lugar para poder hacerlo Otra gran ventaja que tenemos es que es muy fácil tocar intervalos amplios de una manera muy sencilla Cuando estos intervalos se hacen con ataque alternado Podría resultar un poco más complicado a que si lo hacemos con plumilla y dedos Y algo extra que particularmente a mí me gusta mucho Es la combinación de timbres en una sola línea melódica Ya que ciertas notas las estás tocando con la plumilla y otras con los dedos Entonces se crea un mix en los timbres bastante interesante La última técnica de la comandANA cuales quiero platicar se llama dedos en donde lo que vamos a hacer es dejar la plumilla a un lado y todo lo vamos a tocar con la yema de los dedos hay quienes se dejan las uñas para un tono más brillante y para mayor control a mí en mi caso me gusta mucho usar la yema esta técnica me permite tocar ciertos arpegios que por lo general son un poco complicados de tocar con plumilla pero principalmente es el hecho de que el timbre de la yema es muy peculiar y a mí me gusta mucho cómo se escucha en la guitarra cuando usamos el híbrido por ejemplo la desventaja que tenemos es que estamos combinando dos timbres que como dije también me gusta mucho ese efecto pero también me gusta cuando el timbre de la yema se escucha siempre bastante homogéneo al final lo que hago es trato de combinar todas las técnicas y en el caso de la técnica de dedos cuando no puedo dejar la plumilla en otra parte me la escondo entre el índice y el medio de esta forma trato de buscar qué técnica me resulta más cómoda para ciertas cosas y luego voy armando mis caminos mis frases con la mezcla de todo lo que acabamos de platicar qué piensan sobre esta forma de abordar estos conceptos que en realidad pues son conceptos que usan básicamente la mayoría de los guitarristas hoy en día eso sería todo muchas gracias como siempre recuerden que para todas aquellas personas que estén registradas en mi página pacorrejón.com tendrán libre acceso a todo el material adicional complementario de estos vídeos de forma gratuita de nuevo muchas gracias por todo y cuídense mucho nos vemos en la siguiente